¿Por qué no darse el gusto de adquirir y disfrutar una unidad cero kilómetro de Chevrolet? Les mostramos cómo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a toda la gente de Corrientes? Estamos ubicados en Resistencia, en la avenida 25 de Mayo 1661. ¿Y nos vas a vender qué? Exactamente, así como les decía, vinimos con una promoción exclusiva para toda la gente de Corrientes y también la del Chaco, porque hoy Chevrolet está festejando 100 años y te va a dar la oportunidad a vos, familia de Corrientes, familia del Chaco también, que puedas acceder a un cero kilómetro, Roxana, y lo hagas totalmente sin interés, sin ningún requisito y con la posibilidad de que hoy tengas el auto en la puerta de tu casa y deje de preguntarte cómo hizo tu vecino, cómo hizo tu amigo, tu pariente, para tener un cero kilómetro de la línea más vendida, que en este caso es la marca Chevrolet para toda la gente de Corrientes y Chaco. ¿Qué se está pidiendo de esta marca? Se está pidiendo que la gente venga, que es una financiación totalmente de fábrica, entonces se pide que vengan en familia, que observen los autos, que elijan el color de un auto y que elijan el auto que quieren financiar y nosotros vamos a ser todos, porque MS Automotores te va a proponer que vos puedas pagar una cuota real por un auto y Chevrolet va a ser lo siguiente, que va a ser el que te va a entregar el vehículo en las mejores condiciones, porque no te vamos a pedir ningún requisito, solamente que venga con tu familia, conozcas el concesionario y elijas un auto del que quieras financiar, por supuesto. ¿Quién prefiere que los visiten a domicilio? ¿Está esta opción? También está la opción, por eso te vamos a dar un número de teléfono, seguramente está apareciendo en pantalla, que es el 379-469-3690. Podés enviar un mensaje de texto o una breve llamada o también tenemos el ya popular o famoso, manda la palabra MS al 1919 y nosotros, los asesores comerciales, nos vamos a acercar a tu domicilio. ¿Algún auto en especial que uno puede elegir o al tratarse de un plan o este tipo de financiación, hay algún modelo determinado? Tenemos toda la línea Chevrolet hoy para ofrecerle a las personas, así que un auto para cada persona. Tenés lo que es un Celta, lo que es un Classic, lo que es un Chevrolet Agile, lo que es el nuevo relanzamiento de la VOG3 y también tenemos la vedette de nuestra boutique de autos, que es el Chevrolet Sonic. ¿El que le reemplazó al Astra? Bueno, hoy tenemos para ofrecerte a vos, para toda la familia, así que un auto para cada familia, no se peleen, vengan aquí y lo vamos a asesorar realmente como corresponde y lo vas a hacer con un concesionario serio que es MS Automotores y por supuesto Chevrolet Argentina. Mucha suerte. Gracias.